Tras la publicación del índice elaborado por la Dirección General de Seguridad Ciudadana en el marco del programa Barrio Seguro, que asigna al Distrito de Florencia de Mora el preocupante título del distrito más peligroso del país, su actual alcalde responsabilizó de esta situación a su antecesor en el cargo, Wilson Toribio. Claro, mira, te digo, de repente el problema es también de que a veces las malas autoridades no permiten. En cambio, nosotros desde que llegamos trabajamos de la mano con la policía, las juntas vecinales y ahorita con el serenazgo, que dentro de poco también tú sabes que estaremos nosotros inaugurando la central de monitoreo, que creo que lo necesitamos en el distrito de Florencia de Mora. En los tres periodos de la gestión de Wilson Toribio no se implementó una central de monitoreo, el servicio de serenazgo no contaba con un presupuesto adecuado y el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana estaba prácticamente desactivado. En Florencia de Mora vende violencia, vende la delincuencia y te digo que como siendo Florencia de Mora un distrito que como es el sector calzado, también no vendamos la delincuencia, sino el sector calzado que realmente un 40% de empresarios aquí en el distrito de Florencia de Mora. Yo creo que es la oportunidad para que se digan que yo no mentía, pedía a gritos, que realmente que nos apoyen la policía. Quien te habla es un empresario aparte de alcalde y ha sufrido la delincuencia, he sido extorsionado, he sido asaltado cuatro veces y he sido baleado una vez. Por eso te digo, sé lo que hay en nuestro distrito. Florencia de Mora tiene una población de 75.000 habitantes y solo cuenta con 75 policías, es decir, un policía para cada mil habitantes.